Sin tanto pedo o mentiras de por medio, te voy a contar las razones del por qué se dio la cancelación de iCarly de manera inesperada después de haber lanzado su tercera temporada. Para comenzar les daré un contexto más allá de lo que pueden oír en canales amarillistas o demás que van a inflar la noticia y la van a llevar sobre rumbos que no debieron haber recorrido. Quiero decirles que tenemos que retomar al regreso de iCarly hace unos años, si es que iCarly regresó con una temporada en versión adulta donde veíamos a todos los personajes principales incluyendo a la Carly como tal, viviendo su etapa adulta ya en una edad cercana a los 30 y posteriores. A lo que quiero llegar con todo esto, tal vez muchos no tienen el foco de atención sobre las noticias del por qué se suscitó inicialmente el regreso de iCarly, pero les quiero comentar, al menos yo en opinión personal y yo así lo veo y creo que debe de haber mucha información que respalde esto que les voy a decir, es que el regreso inicial de iCarly que tuvimos en el 2019-2020 se dio principalmente porque sería como un producto prueba para revivir a todos esos viejos programas que tuvieron un gran éxito en la primera década de los 2000s. Sí, sé que iCarly tuvo su gran éxito allá por el 2007-2009 cuando se suscitó su final con final abierto y ya la volvemos a tener muchos años después, nueve años para ser exacto, pero lo que quiero llegar era el proyecto prueba para así revivir tal vez, ver de regreso a Dre y Josh, ya tuvimos a Soy 101 ahora a Soy 102 a manera de película y yo sé que podría, como mencioné a Dre y Josh, está más difícil principalmente por lo que ha pasado, principalmente por lo que suscitó en la vida personal de los dos actores, pero iCarly tuvo un gran éxito y cuál era el objetivo de traer a todos estos viejos programas de nuevo ahora a los servicios de streaming, puedes lanzar las series pero ahora con un tema más adulto y maduro para atraer a todos esos viejos espectadores del pasado que ahora igual ya crecieron al igual que los personajes en la vida real y pues disfrutarlos ya en una etapa más adulto pues conectarían más fácil con lo que deberían desarrollarse dentro de los capítulos de estas nuevas series, iCarly fue un éxito, tuvo buen recibimiento y esto le generó a Paramount Plus ganar muchos suscriptores nuevos y pues pagando su mensualidad y en realidad en un servicio de streaming emergente, pues eran lo que querían, tal vez a Soy 102 no le fue tan bien, a mí me gustó, por cierto, Soy 102 es tripiante, si no han visto mi review, opinión, aquí mismo en mi canal la pueden ver, pero ahora pasemos ya al tiempo actual, ¿por qué cancelaron iCarly? Bien, sin echarles tanto cuento por demás, porque sé que ya me extendí un poco, les voy a decir la razón principal, pues obviamente pasó temporada 1, fue exitosa, la temporada 2 medianamente exitosa y en la temporada 3 querían sacar toda la carne al asador, echar toda la carne al asador para sacarle el jugo y lograr un aumento en nuevos suscriptores, pero ¿qué fue lo que se suscitó? Que la estrategia ya no estaba funcionando, entonces lanzan la tercera temporada y ven que es medianamente bien recibida, pero no generó la alza de ventas en que nuevos suscriptores se afiliaran a Paramount Plus y es aquí donde está el principal problema, porque muchos no lo saben, pero Paramount Plus no le ha ido tan bien como servicio de streaming, y ¿cómo se traduce todo este chismecito a la vida real? Pues que realmente no es sustentable seguir produciendo este tipo de proyectos que son medianamente exitosos, siendo esto el caso principal de iCarly en el presente, por ello, aunque a muchos les duele, pero lo real es que los inversionistas encargados en aportar el billuyo, el dinero para producir esta serie, pagarle a los actores y demás, todo lo que se tiene que hacer en el equipo de producción, pues no les estaba haciendo ya rentable, y la decisión más viable era cancelar, darle cortón final a una nueva producción de una nueva temporada de iCarly, lamentablemente yo me informé un poquito, leí de más, vi unos cuantos videillos y cortos sobre los capítulos finales de iCarly, y yo lo que les puedo decir en qué terminó iCarly, es que miren, al parecer Luvers iba a casar con la mamá de Freddy, y inesperadamente se les alocó, a pesar de que aumentaron, escalaron su relación poco a poco, Freddy y Carly en un noviazgo explosivo, pues, pues se les alocó y creo que huyeron a Las Vegas, y se casaron ahí, dejando como click hanger que estos estaban en una ceremonia, y de repente apareció la mamá de Carly, bueno, en pantalla no, simplemente Carly hizo alusión de que mamá, y muchos no les dirán esto, pero al parecer se da a entender en estos capítulos que Spencer y Carly no se llevaban muy bien con su mamá, porque al parecer los abandonó, y desde ahí les puedo adelantar que el click hanger que nos dejaba esta última temporada, era que en una posible secuela, una cuarta temporada, íbamos a ver como esta señora, la actriz que interpretaría a la mamá de Carly, intentaría reentablar la relación entre Carly y Spencer después de muchos años, pero lamentablemente eso ya fue cortón, corte final, porque la serie ha sido cancelada, y miren, en expectativa muy positiva, yo lo que les puedo decir es de que tal vez en 10 años más, veamos el regreso de iCarly, esta vez en una etapa mucho más madura, ya casada con Freddy, tal vez hijos de por medio, una relación turbulenta, y pues tal vez regresen en una serie, un especial de televisión, no sé qué formato esté de moda, pero pues yo creo que en eso van a regresar, así que para cerrar este video, en conclusión, ¿por qué cancelaron iCarly? después de 3 temporadas medianamente exitosas, es porque ya no les estaba funcionando la estrategia de crear nuevas temporadas de iCarly, para lograr conseguir que nuevos suscriptores se unieran a Paramount Plus, y gracias a este dinero de las suscripciones, ganarán más dinero, y les fuera rentable seguir produciendo iCarly, nos vemos en un siguiente video, corren a ver mis videos, no olviden ser subs, y si les gustó este video, nos vemos después, adiós.